hola bienvenidos a fundamentos de pspp programa estadístico que sustituye en gran manera a spss así que hoy quiero compartir con ustedes los fundamentos de cómo acceder cómo crear variable y cómo entrar datos para construir la propia base de datos que usted necesita de manera tal que pueda llevar análisis estadísticos y pueda también seguir construyendo o ampliando una base de datos así que el primer paso es entrar al programa en el vídeo anterior le enseñamos que usted puede acceder a través del short cut el atajo creado en el icono o entrar directamente en donde están todos los programas identificar pspp y pulsar el icono de pspp que como pueden ver claramente aquí es como si fuese un diagrama de pastel así que vamos a comenzar con los fundamentos de pspp aquí tenemos la primera interfase es bien importante que lo primero que hagamos siempre sea guardar el archivo que vamos a trabajar así que vamos a decirle guardar como y entonces el lugar donde va a estar aquí por defecto está en el escritorio o en el desktop así que le vamos a colocar fundamentos de pspp eso es lo que vamos a escribir entonces vamos donde dice todos los archivos vamos a buscar esa ventana marcamos la ventana lo dejamos pegados pegado en el ratón y escribimos archivo de sistema o pulsamos mejor dicho archivo de sistema punto s av entonces va a ser archivo de sistema así que lo deja así y ya entonces le podemos decir guardar el programa va a estar en el escritorio en el desktop preparado ahora el segundo paso les quiero mostrar que pspp al igual que spss tiene dos ventanas la ventana para definir variables que dice vista de variables que es la que por defecto sale por primera vez y la vista de los datos es la que vamos a utilizar una vez definimos las variables entonces vamos a entrar en vista de datos todos los datos que estemos utilizando así que voy a pulsar nuevamente vista de variables porque tenemos que definir las variables vista de datos cuando vayamos a entrarlo y que en la parte superior y que digo inferior izquierda en la parte inferior izquierda es que se encuentra y usted simplemente pulsarlo se encuentra las pantallas o las celdas y que no 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 se asuste porque cuando usted por primera vez entra se va a dar cuenta que lo primero que tiene que hacer es definir las variables ahora cuando usted guarde este documento al final de haber entrado los datos y usted lo vuelva a abrir nuevamente va a entrar en vista de datos para que usted continúe con la entrada de los mismos así que eso es lo primero que usted tiene que saber hoy quiero compartir lo que es introductorio y que le también le va a servir para la clase de construcción de prueba pero uno puede trabajar muchos aspectos más avanzados porque el programa tiene muchas muchas funciones pero les voy a dar lo básico para que ustedes puedan comenzar a trabajar así que en vista de variables lo primero que tenemos que hacer es definir las variables de estudio eso es el primer paso como investigador lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es crear un código y esto no tiene que ver nada con PSPP esto tiene que ser uso y costumbre de los investigadores nosotros los investigadores tenemos que crear un código que sea el que vamos a utilizar para poder identificar los diferentes cuestionarios que entramos esto me hace referirme al mundo del papel cuando aplicamos los cuestionarios en papel pero también cuando los aplicamos en línea cuando aplicamos los mismos en línea podemos ver entonces que vamos a tener que crear cierto sistema de codificación para saber quién es quién cuando uno entra a los datos y no entrar un cuestionario en dos ocasiones y también para muchas veces validar la entrada de los datos o sea, coger cuestionarios al azar y revisar si los datos que entramos fueron correctos así que eso es bien importante por lo que mi primera recomendación es que donde dice variable 1 aquí tenemos básicamente estas cajas que están aquí es como nosotros vamos a decodificar la variable eso es lo primero que vamos a trabajar aquí en donde dice variable 1 voy a escribir voy a dar dos clics y voy a escribir id id que va a ser la identificación después que escriba id le doy enter y tan pronto yo le doy enter usted va a ver que va a pasar inmediatamente la entrada del dato va a ubicarse en la variable 2 eso si usted no le da enter se pierde la información igual que cuando entre los datos tiene que hacer exactamente lo mismo entonces ya tenemos el nombre de la variable recomendamos a pesar de que usted puede escribir alrededor de como 50 caracteres más o menos en donde dice nombre pero que el nombre sea simplemente eso un nombre para que no se confunda no haya confusión entonces la segunda caja dice tipo si marcamos encima de numérico numérico es el defecto es por default aquí nosotros podemos hacer varios varios tipos varios tipos podemos establecer varios tipos de decisiones poner la información numérica con coma, punto, etc dólar, moneda propia, cadena les recomiendo que siempre se mantengan en numérico para luego poder hacer transformaciones con los datos de otra forma ahora en esta misma caja me voy a referir al lado de tipo donde dice ancho aquí también usted puede modificar el ancho de la columna el ancho de la columna por defecto es 8 usted puede agrandarla la puede hacerla más pequeña lo que me está diciendo a mí es que ese ancho me va a permitir insertar hasta 8 caracteres si yo tuviese una variable que requiere más de 8 caracteres pues yo tendría que aumentar modificar el ancho también al ladito de ancho dice decimal aquí yo puedo modificar también decimal si yo tengo una variable continua por ejemplo 28.5 pues yo puedo en vez de tener dos lugares decimales tendría uno pero si es 28.50 pues utilizaría dos lugares decimales lo interesante lo interesante es que en esta caja aquí usted puede hacer los cambios y se van a ver reflejado en ancho y decimal por ejemplo voy a eliminar voy dándole el signo de menos voy llevando los lugares decimales hasta 0 porque no voy a utilizar 28.5 voy a utilizar valores más discretos y entonces por defecto siempre voy a dejar 8 excepto el caso que tenga que incluir una variable que tiene más de 8 caracteres ok ahora lo interesante es que nada más con yo darle dos clics a la caja donde dice numérico que es el defecto se va a abrir esta caja que me atiende cambios que yo pueda hacer en estas tres variables tipo ancho y decimal así que le doy ok y ya ven los cambios reflejados en ancho no dice nada pero en decimal sí ahora bien el próximo la próxima área que vamos a trabajar es la etiqueta la etiqueta es simplemente una manera de nosotros añadir un poquito más de información a la variable que vamos a evaluar en este caso que es ID o identificación pues para no cometer errores de entrar a otra información o si hay alguien que está investigando conmigo sepa bien la información que estamos entrando pues en etiqueta voy a escribir identificación y le damos enter ahí se llama identificación que es un poquito de información más para poder explicar el nombre de la variable ahora en etiquetas de valor se utiliza cuando yo voy a crear categorías aquí simplemente yo lo que voy a entrar es un número que es el número del cuestionario que yo le di ya mismo vamos a ver cómo trabajamos con las etiquetas de valor o básicamente las categorías cuando yo voy a trabajar con variables en escala nominal y ordinal voy a depender mucho de estas etiquetas de valor también tengo valores perdidos valores perdidos lo que significa es si yo quiero identificar diferentes maneras de cómo se me pierden los datos en términos de por ejemplo un estudiante que está tomando un examen y deja una pregunta yo puedo investigar en ese estudiante por qué dejo la pregunta y puedo crear categorías de valores perdidos pues dejó la pregunta porque no la sabía dejó la pregunta porque se le pasó no me voy a meter en lo técnico pero por ejemplo aquí con simplemente yo darle dos clics ninguno es que simplemente no hay valores perdidos o yo también puedo dejar en blanco el valor y me lo evalúa como un valor perdido ahora como yo les decía yo puedo desarrollar valores perdidos discretos por ejemplo yo puedo decir que cero es que el estudiante no sabía la pregunta y que uno sabe la pregunta pero se le pasó y dos que no le dio tiempo así que son diferentes maneras de poder crear valores perdidos en este caso particular no quiero que se me complique mucho la la vida pero para que usted vea que hay opciones sobre todo cuando hay investigaciones que un valor perdido significa algo y aquí yo puedo crear intervalos del uno al cinco significa una cosa del cero al uno o sea yo puedo crear diferentes maneras de categorizar ahora en este caso particular no quiero ser muy exhaustivo yo simplemente lo voy a dejar perdonen voy a eliminar aquí voy a dejar valores perdidos y miren ahí está ninguno columna cuál es el ancho de la columna el ancho de la columna puede ser mayor al de la cantidad de caracteres que tenemos aquí por ejemplo yo pudiese tener una columna de doce caracteres que sería más ancha y ocho caracteres son los que yo voy a utilizar por lo general la mayor parte de nosotros lo que hacemos es que el número que colocamos en ancho es el mismo que colocamos en la columna para no complicarnos mucho la existencia así que entonces lo próximo que me queda es alineación en que el dato que yo voy a entrar yo lo quiero alineado a la izquierda sangrado a la izquierda sangrado a la derecha o en el centro eso es decisión suya si usted es compulsivo y le gusta que esté en el medio pues perfecto si le gusta que esté izquierda o derecha eso lo decide usted yo por lo general lo que hago es que lo dejo como está por defecto y no me complico más la existencia con relación a esto ahora cuando vamos a medida esto es importante porque la medida estos son las escalas de medición estos son las escalas de medición así que la escala de medición cuando dice escala es que se encuentra en una escala de intervalo o de razón le voy a dar dos clics aquí para que vea como a como se identifica ya ya terminé derecha acá aquí en medida yo tengo escala nominal escala ordinar si yo por ejemplo tengo una variable que sea en escala de intervalo de razón pues lo dejo en escala por ejemplo si yo voy a entrar la puntuación de un cuestionario en este caso lo voy a dejar como escala si yo quiero o dejarlo ordinar porque yo voy a el número del cuestionario va a seguir un orden pero no hace diferencia que lo deje en escala ordinar o en escala por la sencilla razón de que yo no voy a analizar esa variable yo la voy a simplemente utilizar como una categoría incluso la puedo poner nominal si yo quiero porque ese número de identificación es el equivalente al nombre del cuestionario o sea cualquiera de las tres medidas no es importante porque yo no voy a analizar esa variable así que ahí la voy a dejar en el defecto que es escala pero pudiese ser cualquiera de ellas porque yo no voy a analizarla ahora bien aquí donde dice error déjenlo en entrada porque hay otras opciones pero el el cuestionario que vamos a utilizar es para entrar datos tiene otras funciones avanzadas que no voy a discutir para no hacer más exhaustiva la información que estoy compartiendo con ustedes ahora bien ahora vamos para la segunda variable la segunda variable yo le voy a llamar género género la variable género la voy a expresar numéricamente voy a dejar el ancho como estaba y voy a colocar en cero los puntos decimales va a ser numérica en etiqueta voy a abundar género sexual género sexual de los participantes ahora donde dice etiquetas de valor vamos a crear unos valores para poder entrarlos numéricamente y luego también poder analizarlos estadísticamente por ejemplo donde dice valor voy a escribir cero y entonces voy a escribir masculino voy a escribir masculino lo voy a dejar así porque le quiero mostrar otra cosa masculino entonces le voy a dar añadir entonces el próximo va a ser femenino le voy a dar un uno femenino y le doy añadir y aquí tengo la variable género sexual masculino femenino ahora bien si usted ve en masculino la A está escrita en mayúscula yo acabo de marcarla ¿qué yo puedo hacer? yo puedo hacer dos cosas o eliminarla o escribirla de nuevo pero como somos gente práctica y no necesitamos pero si usted no necesitamos eliminarla de momento pero si usted necesita eliminar esa variable pues simplemente le da quitar y le elimina ahora bien yo simplemente lo que quiero es modificar quiero escribir correctamente y voy a eliminar la mayúscula y la voy a sustituir por una minúscula ahí simplemente le doy aplicar y ya lo tiene le voy a enseñar rapidito el quitar vamos a decir que cree una tercera variable que es transexual transexual y le doy añadir pero de momento me doy cuenta que no la voy a utilizar porque ninguno de los que participe en mi estudio se identificó como transexual pues yo entonces marco la categoría transexual y le doy quitar y la elimino así que aquí cuando yo voy a trabajar con variables en escala nominal u ordinal por lo general voy a estar utilizando las etiquetas de valor así que aquí le doy ok y miren aquí ya me queda definido 0 masculino 1 femenino los valores perdidos los dejamos iguales igual la columna la alineación derecha entonces aquí como la escala de medición de género sexual es nominal pues lo tengo que hacer nominal y ya tengo género sexual como una variable nominal ok entonces ahora voy a añadir la tercera variable que me interesa vamos a llamarle clase para identificar clase social entonces ya le di le di enter va a ser la voy a dejar en numérica en tipo numérico porque la voy a cuantificar aunque esté en otra escala de medición aquí no hice no abrí la caja y lo hice adrede donde explica cómo hacer cambios en el ancho y el decimal pero aquí simplemente yo con darle un clic me van a salir signos de menos y más le doy dos veces menos y ya tengo la variable la variable está definida como tal entonces etiqueta vamos a dar un poco más de información clase social de los participantes y entonces aquí voy a añadir etiqueta aquí en cero vamos a poner clase baja y le damos añadir en uno le vamos a colocar clase media y en dos le ponemos clase alta esas son las tres categorías pudiésemos crear media alta media baja etc etc pero estas categorías las estamos estableciendo de manera ordinal en un orden porque sigue en un orden una clase es más alta que la otra y le doy ok mantengo la misma información la misma alineación y acá entonces voy a cambiar la escala y le voy a poner ordinal y se queda ordinal ahora vamos a a crear entonces otra variable ahora vamos a crear una variable en una escala de intervalo vamos a decir IQ y Q que es el igual a coeficiente intelectual lo vamos a dejar numérico la dejamos en decimal ser 0 y entonces aquí en la etiqueta le vamos a colocar puntuación de vamos a decirle total de inteligencia entonces en etiqueta de valor no le vamos a añadir nada porque lo que vamos a escribir es la puntuación que la persona sacó ¿verdad? en IQ vamos a decir que el IQ fluctúa desde 0 hasta puede 180 decían que era el IQ de Einstein o por ahí más o menos así que estoy creando una variable en una escala de intervalo también podría ser una escala de razón aquí no vamos a tocar nada las escalas de intervalo y de razón no se crean etiquetas porque no son categorías tengan eso claro valores perdidos se quedan igual columnas igual alineación derecha entonces aquí lo vamos a dejar por defecto como escala y vamos a decir que ya tenemos tres variables tres variables y que esas son las variables que que queremos entrar ahora ¿verdad? como este curso es de psicometría es de construcción de pruebas voy a crear una cuarta variable y que se van a tener que acostumbrar mucho que son las variables asociadas a los reactivos o a las preguntas de un examen por ejemplo vamos a llamarle ítem 1 ítem 1 es la pregunta 1 de un examen le damos no aquí como como decimos algunos en el campo de la de la inteligencia y el aprendizaje cognitivo al no darle enter se borró para que vean que el error que yo cometí les hace aprender a ustedes aquí vamos a llamarle ítem 1 oh otro error importante otro error importante este si lo hice adrede aquí se supone si usted comete un error al darle enter pasa lo que acaba de ver se convierte se le llama variable 001 por ejemplo ítem si usted va a escribir ítem puede dejar el 1 junto o le puede añadir underscore 1 ahora ve que se lo acepta o sea lo que significa es que cuando usted escribe el nombre de la variable no puede dejar espacio le puede poner un underscore como yo hice en este caso va a ser numérico le quitamos no tenemos valores continuos en la etiqueta algunas personas prefieren escribir la pregunta el problema es que hay veces que no se ve bien en el impreso mi recomendación es que pues no lo haga además de que le va a tomar mucho más tiempo y no necesariamente es algo trascendental no las etiquetas de valor esto es importante ¿por qué? porque en etiquetas de valor usted si es una variable en una escala ordinar vamos a decir que estoy trabajando con una escala de actitudes pues vamos a colocar que 1 es igual a totalmente en desacuerdo que es la primera categoría 2 es igual a de acuerdo 3 usted le puede colocar neutral 4 usted le puede escribir de acuerdo cometí un error en la 2 pero lo voy a arreglar y usted va a ver como se arreglan los errores entonces aprendizaje por error de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo entonces donde dice de acuerdo debería ser en desacuerdo yo voy a marcar aquí la categoría 2 y le voy a cambiar a en desacuerdo aquí hay un error también lo arregle aquí y entonces le doy aplicar y miren lo arregle así que no no tiene que eliminarla no se desespere aquí lo único que al final del día si usted tiene 200 preguntas 200 items totalmente de acuerdo pues va a tener que escribir un poquito le damos ok ya tenemos nuestra escalita ordinar dejamos los valores perdidos igual entonces aquí podemos colocar la escala ordinal a colocarla como ordinal ok así que ahí ya puede ver ya puede ver los datos que se han creado para cada una de las categorías así que vamos a decir que ya aprendieron hoy en este video a definir variables como parte de los fundamentos ahora vamos a pasar a la otra parte que es entrar los datos bueno ahora vamos a entrar los datos vamos a decir que al primer cuestionario pues yo le puse el número 1 de manera arbitraria creé la categoría número 1 por tanto le voy a dar enter recuerden siempre cuando entran los datos darle enter género vamos a decir que tenemos una dama es 1 en clase vamos a decir que esta persona es clase baja saco 120 de coeficiente intelectual y en el ítem en el primer ítem dijo que estaba en desacuerdo ese es importante aquí donde dice caso las variables siempre se van a leer en columna todas las variables que usted trabaje los casos o sea los participantes que usted evalúe van a ser casos este es el caso 1 o sea participante 1 le di la identificación o el número de identificación de 1 pertenece al género femenino pertenece a la clase baja tiene 120 de IQ y saco 2 en el ítem de actitud vamos entonces a darle el número 2 vamos a decir que pertenece al género masculino es de clase media y tiene 110 de IQ y saco 3 en la escala de medición recuérdense entre el dato enter para que no se le pierda la información vamos a entonces el tercer participante que es mujer pertenece a la clase alta tiene 120 de IQ entonces saco 4 en el ítem 1 así aquí tengo la categoría 4 tenemos un caballero pertenece a clase baja 130 de IQ y saco 3 ya usted ve que usted con los cuestionarios a mano puede ir entrando los datos recuerden siempre entrar darle enter después que entre el dato mire lo que me pasó ahora mismo no entre enter y lo perdí o por ejemplo puse 0 femenino y me voy a mover me voy a mover a clase y perdí el dato tengo que escribir 0 ese punto que usted ve ahí es el equivalente a un valor perdido le dice a la computadora que es un valor perdido clase colocamos 2 133 de IQ y escribió 4 en la pregunta 1 tomar 3 8 9 9 10 8